Subtitulado por Jnkoil 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 está pasando ahí. Obviamente es un proceso que es muy importante para mí, para mi carrera y sobre todo para Nicole. Eso para mí es lo más importante de la película. O sea, a mí me cambió un poco la vida. A ella le cambió muchísimo la vida, la película.